Hola gente, yo soy un artista marcial y además de eso soy un entusiasta de las artes marciales. No solo que me gusta practicar artes marciales, sino que me gusta leer sobre ellas, me gusta ver documentales sobre artes marciales. Y tanto en mis videos donde hablo del tema como en videos de otras personas que hablan de lo mismo, ocasionalmente se ve comentarios de personas que claramente no están bien informadas o directamente no tienen ni idea de lo que están hablando. Y esto se nota particularmente cuando hablan de los luchadores de la MMA o de los monjes yaolín. Así que hago este video no como crítica a los peleadores de MMA, ni tampoco como crítica a los monjes yaolín. Este video lo hago básicamente para hablar de los errores que cometen las personas cuando comentan de estos luchadores, tanto los de la MMA como de los monjes yaolín. Porque hay cosas que simplemente no tienen el más mínimo sentido para cualquiera que sepa artes marciales. E incluso para personas que no saben de artes marciales, pero conocen algo de historia de las artes marciales. O incluso hay cosas que se pueden deducir simplemente con ponérselo a pensar seriamente. Así que básicamente por eso hago este video, para aclarar estos errores que cometen estas personas cuando hablan de los luchadores de MMA y de los monjes yaolín. Para intentar informar a estas personas. Sé que a algunos no les interesa informarse, pero si alguno lo quiere hacer, decide hacer este video. Si conocen a personas que caen en alguno de los errores que voy a mencionar, mándenle este video. Este no es un video agresivo para decirles que no saben nada. O sea, no hay ningún problema en no saber nada. El problema está en no querer aprender. Pero de todas formas, es decisión suya. A mí no me afecta si estas personas creen o no. Simplemente hago este video. El que quiera aprender, que lo haga. Si alguien considera que me equivoco en algo, no tiene ningún problema en dejar un comentario y en decírmelo. Yo reconozco que también me puedo equivocar. Aunque dudo mucho que me equivoquen lo que voy a decir. Porque estos errores que voy a marcar son realmente cosas que hasta son comprobables. O sea, así que bueno. Si sos alguna persona que comete estos errores o estas equivocaciones cuando hablas de los luchadores de la MMA o de los monjes yaolín. O conoces a alguien que lo hace, tal vez quieras ver este video. Bueno, voy a empezar por los luchadores de la MMA. Los luchadores de la MMA son terriblemente sobrevaluados. Igual que los monjes yaolín, de quienes voy a hablar después de esto. Y cuando hablan... Hay fanboys, básicamente, o fans, que cuando hablan de los luchadores de la MMA, los elevan a niveles que son simplemente ridículos las cosas que dicen. Y hay cosas que dicen que realmente te das cuenta, ni siquiera están prestándole atención a lo que ven en los combates en el octágono. Primero, uno de los errores más comunes que oí, es decir, que en el MMA es una lucha sin reglas. Esto es completamente falso. No solo que tienen que usar protección, sino que hay golpes que no pueden hacer en ninguna circunstancia. Hay técnicas que no pueden hacer en ninguna circunstancia. Hay cosas que no pueden hacer en ninguna circunstancia. Y de hecho hay golpes que no pueden dar en determinadas circunstancias. O sea, un luchador de MMA jamás va a poder dar un jab a los ojos, jamás va a poder intentar romperle el cuello a su oponente, jamás va a poder morderlo, jamás va a poder empezar a golpearle en los genitales, ni hacer ningún otro tipo de cosas que podrían llegar a ocurrir en un combate real. La idea de decir que no hay reglas es simplemente alguien que claramente no está prestando atención a lo que ve. Segundo, dicen que solo utilizan las cosas que funcionan, porque ellos van a pelear. A ver, esto es válido hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Bueno, uno puede decir, y no creo que algo como la grulla funcionaría, porque si funcionaría los luchadores de MMA lo harían, porque lo tienen permitido y sin embargo no lo hacen. Sí, hasta ahí estoy de acuerdo. O sea, dentro de los movimientos que tienen permitidos, si no los usan, posiblemente hay una muy buena razón. Hay cosas en las artes marciales que claramente están hechas solo para entrenar el cuerpo y para desarrollar determinada habilidad. Es como las patadas de taekwondo. Los mismos maestros de taekwondo te van a reconocer que la mayoría de las patadas que ellos utilizarían en un combate real se pueden resumir a 4 o 5. El resto de las patadas, que son extremadamente difíciles, lo hacen para desarrollar su habilidad. No es que realmente esperan que en algún momento saltar en el aire y girar dos veces les va a servir para darle una patada a alguien. O sea, ellos son conscientes de esto. O bueno, por lo menos los que tienen más los pies en la tierra, por así decirlo, son conscientes de esto. Así que sí, se podría decir que solo usan lo que funciona, pero hasta cierto punto. Porque también hay que volver a lo que dije antes, ellos tienen reglas, no tienen completa libertad. Así que hay muchas cosas que funcionan que ellos no lo van a usar. Por ejemplo, hay muchas llaves que ellos se hacen que es evidente que si la persona a la que le están haciendo la llave pudiese morder a su rival, o pudiese meterle los dedos en los ojos, o podría agarrarlo a los genitales, podría salir muy fácilmente de esa llave. Pero está claro que no lo va a hacer porque no se lo tiene permitido. A un luchador de MMA hay ciertas cosas que no les interesa aprender porque no lo van a poder usar en el octágono. Así que sí, se puede decir que dentro de lo que tienen permitido, si no lo usan, uno básicamente puede hacerse de ahí, probablemente porque es algo que no serviría en un combate real. Pero no hay que asumir que todo lo que ellos no usen, no sirve en un combate real. A ver, un luchador de MMA jamás va a agarrar una piedra y va a golpear a su rival en la cabeza. No quiere decir que en la vida real, si uno está peleando en la calle por su vida, agarrar una piedra y darle a tu oponente en la cabeza es algo que no sirva. No estoy recomendando que alguien lo haga, no estoy a favor de la violencia, mucho menos si es gratuita. Nada más estoy diciendo que no se hagan a la idea de que solo porque ellos no hagan algo, no quiere decir que no sirva. Después dicen que entrenan más que cualquiera. Esto es un error. Sí, entrenan mucho, pero hay muchos artistas marciales que entrenan muchísimo. Y de hecho hay otra cosa. ¿Realmente creen que entrenan más que cualquiera en cada ámbito posible? Les doy un ejemplo. Yo conocí a un artista marcial que todos los días, todos los días, pegaba mil golpes con sus manos. Así es. Si tenemos que comparar a este tipo y sus golpes con un luchador de la MMA, que sin lugar a dudas tiene un entrenamiento mucho más completo, por así decirlo. Seguramente si comparamos a este tipo con un luchador de MMA, con quien sabe mejor agarre o quien patea mejor, tal vez los de MMA lo supeguen. ¿Pero realmente creen que van a golpear mejor que este tipo que tenía un entrenamiento sobreespecializado solamente para tirar golpes? O sea, sí, pueden tener un entrenamiento muy completo, pero no pueden sobreespecializarse en cada cosa que hacen. No tiene sentido elevarlos a niveles sobrehumanos porque simplemente no lo son. Yo dudo mucho que este tipo que practicaba mil golpes todos los días o más, le tenga algo que envidiar de la forma de golpear a un luchador de la MMA. También hay artistas marciales que ocurre distinto. Hay maestros de taekwondo que entrenan casi exclusivamente sus piernas. Casi exclusivamente patadas. ¿Realmente creen que los luchadores de MMA patean mejor que los maestros de taekwondo que están sobreespecializados en golpear con sus piernas? No. Seguramente van a hacer las llaves mucho mejor que los maestros de taekwondo. Puede que golpeen con sus manos mejor que los maestros de taekwondo. Pero que van a patear mejor, no hay forma. No hay forma que pateen mejor que una persona que está completamente especializada en dar patadas y que se desvive entrenando para las patadas. En este caso, si bien no es para desmerecer a los luchadores de MMA de ninguna forma, no estoy dando a entender que son mediocres ni nada por el estilo. Son personas que están muy entrenadas, pero tienen un entrenamiento diferente al de muchos artistas marciales. Aunque habiendo dicho esto, claro que hay artistas marciales que apenas se entrenan y obviamente un luchador de MMA podría ganarle fácilmente. Tampoco estoy diciendo que todos los artistas marciales están por arriba de luchadores de MMA. Y sé que hay luchadores de MMA que son artistas marciales, así que a ellos lo que acabo de decir ni siquiera se les aplica. Pero me recuerdo una frase que dijo Bruce Lee, con la cual estoy bastante de acuerdo, que es más de temer un hombre que practica una patada 10.000 veces a un hombre que practica 10.000 patadas una vez. Yo realmente puedo aceptar sin ningún problema que son hombres que están entrenados, pero no van a estar más entrenados que cada maestro en su respectivo arte marcial o que cada artista marcial que elige especializarse en determinada técnica. No lo van a superar en eso. Después dicen que le ganan a cualquier artista marcial. Esto tiene mucho que ver con lo que dije recién. Hay cosas en las que hay artistas marciales que los van a superar ampliamente a los luchadores de MMA. Aunque, aclaro de nuevo, no estoy tomando en cuenta a los luchadores de MMA que son artistas marciales. Pero, hablando de esto, hay artistas marciales que están años y años y años entrenando. Hay artistas marciales que son muy fuertes, muy rápidos, que algunos están muy especializados en determinado golpe o en determinados golpes o técnicas. Y, como dije, hay artistas marciales que están hace años. Hay luchadores de MMA que empiezan en el MMA y a lo mejor están luchando cuando tienen, tal vez, algunos meses o unos poquitos años entrenando. Realmente creen que una persona que entrenó, seamos generosos, dos años, está al mismo nivel que un artista marcial que tuvo diez años para perfeccionar su arte. No estoy diciendo que el artista marcial siempre le va a ganar al luchador de MMA de ninguna forma. Eso varía de persona en persona. Lo que estoy diciendo es que la idea de que estos tipos, solo por ser de MMA, le ganan a cualquiera, eso es simplemente absurdo. Y después hay otra cosa que realmente esto me molesta. Directamente cuando dicen esto. Porque no es solo una cuestión de ignorancia, sino que es una cuestión de sentido común. Cuando las personas dicen que las artes marciales no sirven. ¿Cómo? ¿Cómo es que alguien a quien le gusta el MMA puede decir que las artes marciales no sirven? Siquiera entienden lo que significa MMA. Artes marciales mixtas. Mixed Martial Arts. O sea, el MMA, sacan la guardia y algunos golpes de boxeo tailandés. Eso es un arte marcial. Sacan algunas patadas de taekwondo. Un arte marcial. Sacan agarras de jiu-jitsu. Eso es un arte marcial. No estoy seguro si combinan también técnicas de karate o kenpo, pero sé que básicamente todo lo que saben lo sacan de algún arte marcial. No me sorprendería de hecho ver algo de judo ahí, pero no sabría decirlo. No soy un gran fan de la MMA, aunque vi varios combates. Si le sacas a los de la MMA las artes marciales, sacales el taekwondo, sacales el jiu-jitsu, sacales el muay thai, sacales cada arte marcial que practican. ¿Qué les queda? ¿En qué se convierten los luchadores de MMA? En boxeadores mediocres. Si le sacas las artes marciales, no son nada más que unos boxeadores mediocres. Y no es por despreciar a los de MMA, no estoy diciendo que no sepan pelear, pero creo que todos estamos de acuerdo que un boxeador, que es una persona que practica boxeo y que solo es boxeador, es mejor boxeador que alguien de MMA, que practica un poco de boxeo junto con un montón de otras cosas. Está claro que el boxeador que solo practica boxeo va a ser mejor boxeador. O sea, si alguien a estas alturas me discute que un luchador de MMA es mejor boxeador que un verdadero boxeador profesional, realmente no hay mucho que se le pueda decir a esa persona. Ya está simplemente siendo un fanboy. O sea, el MMA sin las artes marciales no existe. No se puede criticar a las artes marciales diciendo que no sirven y al mismo tiempo decir que el MMA sí sirve. Es simplemente ridículo. ¿De dónde creen que sacaron sus técnicas? Asumir que van a superar a luchadores que están especializados en determinada técnica o en determinadas técnicas. O que en menos tiempo van a ser superiores a artistas marciales que están hace años y años entrenando. O que de alguna forma, a pesar de que sus movimientos son todos sacados de artes marciales, que de alguna forma lo de ellos sí sirve, pero lo de diversas artes marciales no. Eso es simplemente ridículo. Y como dije, estas personas se entrenan para luchar en un cuadrilátero. Hay muchas cosas que sirven. Hay muchas cosas que podrían terminar con un combate de forma muy rápida. Y ellos simplemente no lo van a hacer porque las reglas se lo impiden. Así que entiendan esto, gente. Los luchadores de MMA no los considero que sean malos. De la misma forma que no considero que los boxeadores sean malos. Pero el boxeo es un deporte. Las artes marciales mixtas, sí, tienen elementos de artes marciales. Pero a fin de cuentas es un deporte. Entrenan de una forma distinta a los artistas marciales. Y no está mal lo que ellos aprenden. Claro que les puede servir en un combate. Pero es un enfoque diferente. Es un enfoque completamente diferente. Y el decir que estos tipos le ganan a cualquier artista marcial o que lo que saben, no. Simplemente es ridículo. Y eso es algo que lo dice una persona que realmente no sabe ni de artes marciales. Y muy posiblemente ni siquiera del MMA. Bueno, ahora pasemos a los monjes Shaolin. Los monjes Shaolin tienen varios mitos. Uno de ellos es que crearon las artes marciales, lo cual es simplemente ridículo. Había artes marciales en África, había artes marciales en Grecia, muy anteriores al Kung Fu. Hay artes marciales de distintos lugares del mundo que no tuvieron nada que ver con China. Así que decir que los monjes Shaolin crearon las artes marciales no tiene sentido. También están quienes dicen que no crearon las artes marciales, pero sí crearon el Kung Fu. Y eso es un mito que yo lo vi en varios documentales y yo no podía creer que digan eso. A ver, ¿realmente creen que China, que es un pueblo que tiene una tradición bélica importante, que fabricaron muchas, muchas armas a lo largo de la historia, estas personas hacían espadas, hacían lanzas, y no se molestaban en aprender a usarlas? O sea, ¿realmente creen que el arte marcial, que son técnicas de combate, originalmente técnicas de guerra de hecho, eso empezó en los templos? Y ahora me van a decir la historia, no, lo que pasa es que vino un monje sagrado de la India y les enseñó el Kung Fu a los Shaolin, y después del Shaolin todos los aprendieron con miles de tiros distintos. Entonces, no. Las artes marciales las crearon los que luchan, las crean soldados y luchadores. Es así de simple. En la antigüedad, si eras bueno luchando, era fácil que obtengas un renombre y que te crees una escuela con personas que quieran aprender, que vos les digas, ¡Ey! ¿Cómo haces para aprender tan bien? Por favor, decinos. Y vos les decís, ¡Eh, bueno, mira, hago tal cosa, hago tal cosa y hago tal cosa! Después, esos mismos alumnos a su vez aprenden de vos y van complementando. Y así es como nacen los estilos. Son personas que luchan los que crean las artes marciales. O por lo menos personas que fueron entrenadas por personas que lucharon y entonces crean su propio estilo, porque ya les pasaron el conocimiento. Aunque les digo algo, yo no confío demasiado en artes marciales que fueron creadas no con una mentalidad bélica, pero bueno, eso es para otro video. O sea, hay artes marciales que claramente el propósito de los creadores no fue hecho ni para la guerra ni para los combates, sino que el propósito era distinto y no considero que tengan que ser llamadas artes marciales. Pero no me voy a meter en eso porque el video se va a hacer demasiado largo de por sí. No, no crearon las artes marciales, los mosques Shaolin, y no, no crearon el Kung Fu. Eso es simplemente un mito e históricamente es comprobable esto. Después dicen que nunca fueron vencidos. De nuevo, esto es comprobable históricamente. Hay historias de artistas marciales que se metieron en templos y masacraron a un monje Shaolin. Hay registros de personas que vencieron a monjes. Y de hecho, hasta en la actualidad, hay veces que los monjes Shaolin aceptan meterse en alguna competencia y no siempre son victoriosos. Así que la idea de que no son vencidos, o que nunca fueron vencidos, o que nadie les puede ganar, eso es ridículo. Y se oye mucho, pero mucho de esto. Es decir, nadie puede ganarle a un monje Shaolin. Mentira. A lo largo de la historia, hubo artistas marciales que le ganaron a los monjes Shaolin. Y no me tienen que creer, hay registros de artistas marciales matando Shaolins, o de artistas marciales masacrando monjes en el templo. Eso ocurrió. Y en la actualidad, hay personas que se ve que luchan con monjes en un cuadrilátero, ni siquiera en la vida real. O sea, y aún así ganan. Así que, no. Después dicen que entrenan más que nadie. Esto es muy parecido a lo que dije antes sobre los de MMA. A ver, entrenan mucho. Aunque la idea de que los monjes Shaolin apenas se levantan, entrenan, y entrenan hasta caer dormidos. A ver, son monjes. Tienen otras tareas que hacer. Tienen que mantener el templo, oran, aprenden sobre budismo, no están todo el tiempo entrenando. Sí sé que entrenan duro, eso no se los voy a discutir. Pero también hay que ver qué tipo de entrenamientos hacen. ¿Es entrenamiento sobre especializado en determinada cosa? Si yo tuviera que decirlo, yo diría que su entrenamiento está sobre especializado en saber Kung Fu. En practicar las formas de Kung Fu, las técnicas de Kung Fu. Pero, o sea, si bien el entrenamiento físico es bueno, tampoco va mucho más allá de eso. O sea, uno no va a ver a un monje Shaolin levantando en barra 200 kilos. Tampoco vas a ver a un monje Shaolin entrenando de la forma en que entrena un atleta olímpico. No vas a ver a un monje Shaolin desesperándose por ganar velocidad. O sea, los récords no son por monjes Shaolin. Los récords de fuerza no los tienen los monjes Shaolin. Cualquier powerlifter va a ser más fuerte que cualquier monje Shaolin. Ya solo por la dieta vegetariana que tienen, que realmente no favorece demasiado el desarrollo de la musculatura. Y por el tipo de entrenamiento que tienen. Un powerlifter va a ser mucho más fuerte que un monje Shaolin. El récord de velocidad no es de ningún monje Shaolin. Los velocistas, que son personas que tienen piernas más largas que los monjes Shaolin, piernas más musculosas que los monjes Shaolin, que están entrenados solo para la velocidad, van a ser más rápidos que los monjes Shaolin. Si quieren hablar de qué tan buenos son en artes marciales, y sí, puede ser que en el Kung Fu sean de los mejores que hay. Porque de nuevo, tampoco sería justo decir, ah no, sí, son los mejores artistas marciales. Que un monje Shaolin es mejor en Jiu Jitsu, que un maestro Jiu Jitsu es mejor en Karate que un Karateka. No. Tal vez se podría llegar a decir, bueno, son los mejores en el Kung Fu. Tal vez. Pero el hecho es que hay muchos artistas marciales, especialmente en China, que practican para tener la técnica más perfecta posible del Kung Fu. Lo cual, qué tan aplicable es la técnica en determinado nivel o en un combate. Porque, de nuevo, hay cosas de Kung Fu que está claro que no están hechos para el combate. Pero de nuevo, eso es tema de otro video. Pero, ¿qué tan efectivos los hace? Eso es debatible. Pero, ¿hay artistas marciales que se matan entrenando para tener la mejor técnica posible en Kung Fu? Y, yo no creo que le tengan mucho que enviar a los monjes Shaolin. ¿Que los monjes Shaolin son personas entrenadas? No se los voy a discutir. Pero, la idea de que son los mejores, eso es ridículo. A ver, hay personas que son más fuertes, como dije antes. Un powerlifter es más fuerte que un monje Shaolin. Un velocista es más rápido que un monje Shaolin. ¿Un gimnasta olímpico? ¿Alguna vez vieron lo que son los gimnastas olímpicos? Es en serio, gente. ¿Ustedes ven lo que hace un gimnasta olímpico? Y un gimnasta olímpico no tiene nada, nada que envidiarle en agilidad y flexibilidad a un monje Shaolin. La agilidad que tienen estas personas es increíble. Son personas especializadas, precisamente para ser tan ágiles como sea humanamente posible. Los récords de qué tan ágil es un ser humano lo ponen los gimnastas olímpicos. Un monje Shaolin es ágil, pero jamás vi nada que los ponga al nivel de un gimnasta olímpico. No son los tipos más fuertes, no son los tipos más rápidos, no son los tipos más ágiles. Tal vez son los que tengan la mejor técnica del Kung Fu, pero no estoy tan seguro de eso. Lo cual me lleva a mi punto, que son sobrehumanos. Entonces, no, esto es otro error que tienen las personas. Como dije antes, nunca hicieron demostraciones de fuerza que rompan algún récord. O sea, el récord de fuerza no lo tienen los monjes Shaolin, sino los powerlifters. El récord en velocidad tampoco. En agilidad tampoco. Tal vez sean los mejores practicando Kung Fu, Pero de nuevo, qué tan letales o qué tan efectivos los hace simplemente esa hazaña, es debatible. Yo creo que son luchadores peligrosos, que son personas muy entrenadas y a los que hay que respetar. Pero la idea de elevarlos, que son sobrehumanos y que le ganan a cualquiera, es exactamente como los de MMA. Es simplemente absurda. Y una de las hazañas que hacen los monjes Shaolin, que realmente no puedo creer que las personas lo crean, Es que dicen que son capaces de soportar lanzas. A ver, nadie, nadie puede, nadie, nadie, nadie que se moleste en investigar sobre esto puede caer. O que tenga algo, no me gusta ser ofensivo, Pero realmente si le ponen algo de sentido común gente, se pueden dar cuenta cómo funciona esto. El simple hecho de que doblen la lanza, ya les tiene que decir algo. O sea, es una lanza curiosamente flexible, ¿no les parece? Por algún motivo no doblan una lanza vikinga sobre su cuello. Es una lanza extremadamente flexible. Y esas cosas ni siquiera tienen mucho filo. La mayoría de las veces ni siquiera se intentan demostrar que esa cosa es afirada. Y la única vez que vi una demostración de lanza que la doblan con el cuello, Que querían demostrar que estaba afirado, lo demostraron clavando una manzana en la punta. Gente, uno puede clavar una manzana en un martillo si quiere. Eso no quiere decir que tenga filo, eso quiere decir lo frágiles que son las frutas. Créanme, si fuera una lanza afirada, y que esté un poco rígida, No van a poder doblar el cuello, no van a poder ponérsela en su cuello y doblarla. Eso es un truco que hacen hasta los artistas callejeros, gente. No es una habilidad sobrehumana. Claro que no son invulnerables. No se puede entrenar la piel para volverla resistente a los filos. Eso es ridículo. O sea, se vendería la piel de los Shaolin como armadura corporal al ejército, si ese fuera el caso. Es absurdo. Y trucos también, como mantenerse sobre puntas de lanza. Esas son cosas que los faquires hacen sin ser monjes Shaolin. Gente, son trucos. Son trucos. ¿Que requieren habilidad? Claro que requieren habilidad. Necesitas determinado nivel de atletismo, determinado nivel de entrenamiento, y claro, concentración para poder soportar el dolor. Claro que sí. Pero no te hace sobrehumano. Son trucos. Requieren de habilidad. El que lo puedan hacer demuestra que tienen habilidad y que están bien entrenados, pero no quiere decir que son sobrehumanos de ninguna forma. Si alguien realmente está empecinado en creer algo como eso es porque simplemente lo quiere creer. No hay otra explicación. Porque no hay ninguna forma en que a una persona que realmente le interese cuestionarse un poquitito lo que acaba de ver. O investigar un poco que caiga en un truco como ese. De nuevo, tanto los luchadores de MMA como los monjes Shaolin están entrenados. Este video no es para tirarles mierda ni para criticarlos a ellos de ninguna forma. Yo creo que cualquier persona que se entrene en cualquier cosa, hay que respetarle el esfuerzo que está haciendo. Y especialmente cuando logra hacer cosas que son fuera de lo común. Pero la idea de elevar a cualquiera a un puesto en el cual solo podría tenerle un semidios y empezar a esparcir cosas que son completamente falsas, eso ya es distinto. De nuevo, esto no es para tirarle mierda a nadie. Esto es simplemente para informar sobre errores que son simplemente ridículos. Bueno, saludos gente, espero que les haya gustado el video y díganme qué piensan. Díganme qué piensan sobre luchadores de MMA, de los monjes Shaolin si quieren, o algunas preguntas sobre artes marciales, no tengo ningún problema. Si puedo responderles, si tengo tiempo, lo voy a hacer. Saludos.